Bueno, un segundo, dependiendo de cómo llamemos a esta función, este paso, este, se hace automáticamente. ¿Vale? No lo tendremos que hacer a nosotros. Se hace automáticamente y ya está. Para eso, hay que llamar a esta función con new delante. ¿Vale? En el momento que le ponemos new delante, este nombre queda un poco mal. Entonces los cambiaremos, ¿vale? Para que este new no exista. Y además los constructores de tipos siguen una norma. Y es que la primera letra es mayúscula. Ya os habréis dado cuenta si habéis leído Javascript, que Javascript en general es camel case. Es decir, las palabras se separan por la mayúscula. Y además es lower camel case. Porque la primera es minúscula. ¿Vale? Se ama así a ese estilo de escribir identificadores. Bueno, pues los nombres de tipos, de constructores, no. Son upper camel case. Es decir, las palabras se separan por la mayúscula y la primera es mayúscula también. ¿Vale? Vale, pues eso es lo que haremos. Pero vamos, eso es una modificación estética y es por no hacer new new shot. ¿Vale? Vale, con llamarlo con new es suficiente para que este paso sea automático. ¿Vale? Ahora bien, falta devolverlo implícitamente. Eso es tan fácil como eliminar el return. ¿Vale? Ahora lo veremos también. Y ahora, si este paso lo omitimos, nos queda ver cómo transformamos esto. Porque ya no hay ovejota. Vale, es this. ¿Vale? Es decir, el método, la construcción se toma como otro mensaje, donde this es el objeto sin nada. ¿Vale? El objeto vacío. Vamos a verlo. Y eso es sencillamente para relacionar esto así. Imaginaos el objeto que representa la función f. ¿Vale? Este es el objeto que representa la función f. Este objeto tiene una propiedad que es prototype. Que estará apuntando a otro objeto. ¿Vale? ¿Comprendido? Pues ese objeto tiene otra propiedad que se llama constructor. Es una propiedad, ¿vale? No es nada eso. Es una propiedad. Y este apunta aquí. ¿Vale? Es lo único. Cualquier función que creáis, f, g, any function, da igual. Cualquier función que creáis, que creéis, tiene esta estructura de base. ¿Vale? Cuando la llamáis con new delante, new f, pasa lo siguiente. Se crea un objeto nuevo en memoria, cuyo prototipo es este de aquí. Es este objeto. Automáticamente. Ese es el paso que os ahorra Javascript. ¿Vale? Y este objeto se pasa como destinatario a f. De manera que lo podáis rellenar con dis. Vamos a ver cómo queda finalmente el constructor de disparo. Bien, vamos a ver uno más fácil. El constructor de punto. El constructor de punto no tenía API. ¿Os acordáis? Así que el constructor de punto queda así. ¿Vale? Ahora se llama punto, para poderlo llamar con new point. ¿Vale? Y que quede bien. Y lo único que decimos es el OVJ, que era nuestro objeto vacío, lo hemos cambiado por dis. Y decimos, venga, pues su X es X y su Y es Y. Se acabó. Se acabó. No hay más. No hay ni que devolver nada, ni que crearlo nosotros. Y como no tenía API, o vamos, esta era toda nuestra API, pues se acabó. ¿Cómo se usaría? Así. ¿Vale? New es un operador que devuelve el objeto tras haber atravesado la función. ¿Vale? El objeto después de haber atravesado la función. ¿Comprendido? ¿Dudas? Pues vamos a ver el ejemplo un poco más complejo. ¿No? El disparo. Esto es el disparo. Disparo. Lo mismo. El estado, posición, velocidad. ¿Vale? Y luego, si tiene API. Como ya no es necesario que creemos nosotros el objeto, pues se lo añadimos a prototipo y se acabó. ¿Vale? Lo que pasa es que como ya está creado, tenemos que añadírselo nosotros. No... Podemos reasignar el prototipo. No hay ningún problema. De hecho, lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Podríamos hacer prototype igual y crear un objeto nosotros mismos. ¿Vale? Lo único que entonces perderíamos la propiedad constructor y tendríamos que arreglarla a mano. Pero como sabemos que la propiedad constructor siempre apunta a la función, pues ya está. Es fácil de arreglar. Lo vamos a ver ahora mismo. ¿Vale? ¿Y cómo se usa? ¿Vale? Pues... Se usa así y aquí pondríamos... ¿Vale? Se usa así. Y, por supuesto... Advance existe. Lo que pasa es que como no está en el propio objeto, acordaos que la consola pues no te lo muestra. Solo te muestra sus propiedades, las suyas. No las del prototipo. ¿Vale? Creo que tengo aquí... Creo que tengo aquí... Por supuesto... Aquí hay dos. Dos disparos distintos son dos objetos distintos. ¿Vale? Lo bueno es que tenemos... Conservamos todas las bondades que habíamos conseguido anteriormente. las preservamos, ¿no? Y es que Advance... ¿Os acordáis? La función solo es una. En Emishot Advance... Es la misma. Es para todas la misma. ¿Vale? Como las llamamos desde objetos distintos, el dis será distinto y ya está. Ya funciona correctamente. ¿Correcto? ¿Comprendido? ¿Dudas hasta aquí? Vale. Pues lo último de aquí. Herencia. ¿Vale? Hay uno más que es polimorfismo y hay otra cosa que es duct typing. Pero las veremos al final si da tiempo. Herencia. Y esta sí se usa en la práctica, ¿vale? Así que... Esto hay que tenerlo en cuenta. A ver si me va un poco mejor otro rotulador. Vale. La idea es... ¿Os acordáis de las relaciones es un... ¿No? Imaginaos ahora... ¿Os acordáis de...? Creo que lo tengo... Creo que está aquí. Sí. ¿Os acordáis de esto? De que el protagonista y el enemigo podían ser naves genéricas. ¿No? Y que entonces... A ver si está... A ver si tengo el diagrama. Y que entonces la construcción era así. En plan de... Bueno, si pedimos un enemigo, el enemigo le pide al constructor de nave que le dé una nueva nave, la tunea para que sea un enemigo y ya devuelve el enemigo. ¿Vale? ¿Os acordáis de esto? Vale. ¿Qué ocurre aquí? Que las APIs tendrían que de alguna manera heredarse de un constructor a otro. ¿Vale? Es decir, la API que tuviera la nave debería pasar de alguna manera mezclarse con la API que tuviera el enemigo en el objeto final. Con lo que sabemos ¿Cómo se os ocurre que se podría hacer eso? Lo plantearé de otra forma. Desde este objeto yo tengo que ser capaz de encontrar la API de enemigo y de nave. ¿Alguien tiene alguna idea? O sea, para encontrar las propiedades ahí utilizamos lo de as-on-property. Para eso usamos esa función para comprobar que la tenía. Pero ¿qué mecanismo? Como estábamos... Creo que era create.object o... Y le he dado... O sea, para crear enemigo utilizamos create.object ¿Era? Sí, sí, sí. Usábamos create.object La API o sea, desde nave.pro desde ahí sería, ¿no? Eso es, eso es. Luego, el nuevo enemigo pues tendrá la de enemigo y la de nave. Eso es. Podrán usar la de nave y la de enemigo. Pero para eso hay que tenerlas en la cadena de prototipos. ¿Vale? Hay que tenerlas en la cadena de prototipos. Eso es lo primero que hay que visualizar. Decimos, bueno, vale. Vamos a hacer esa idea. Tenemos nuestro objeto aquí. ¿Vale? Aquí tendremos la API de enemigo y, de alguna manera, esto es lo que hay que lograr. ¿Vale? Aquí tendremos la API de nave. Esto es lo que tenemos que lograr. ¿Vale? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Y hay que hacer pasar a este objeto cuando está nuevo. Hay que hacerlo pasar por la función que construye nave para que haga una nave y por la construcción, por la función que construya el enemigo. ¿Vale? Para que lo modifique y lo convierta en un enemigo. Hay que hacerlo pasar por los dos. Y entonces ya devolverlo. ¿Vale? Bien. Este enlace sabemos hacerlo. ¿Vale? Vamos a pensar cómo lo haríamos. ¿Dónde va a estar la API de enemigo? Vamos a suponer que tenemos un constructor enemigo. ¿Vale? Función enemigo. ¿Dónde va a estar la API de enemigo? ¿Hm? Eso es. En enemigo.prototype. ¿Os acordáis? Esa era la propiedad que nos daba Javascript directamente que no teníamos que crear nosotros. ¿Vale? Vale. Así que lo que tenemos que... Y, perdón. Y si tuviéramos función nave, ¿dónde va a estar la API de nave? En el prototype. Correcto. Así que lo que realmente tenemos que hacer es unir enemigo.prototype con nave.prototype. ¿Cómo se hace esto? ¿Con él? No. Con el createObject. Eso es. Con el createObject. ¿Vale? ¿Os acordáis que no podíamos modificar el enlace una vez creado? ¿Os acordáis? Vale. Pues no nos queda más remedio si queremos hacer este enlace que destruir el objeto que ya nos da Javascript y reemplazarlo con uno nuevo. Porque como no podemos cambiarlo... ¿Vale? Así que tenemos ese enlace, tenemos que... O sea, este objeto lo tenemos que destruir, lo tenemos que desechar y decir que es igual a... Voy a hacerlo en otro color. a object.create ¿Vale? Y eso crea el enlace. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora el constructor... ¿Vale? Fijaos que el constructor está aquí en este prototype. Eso está pensado para que si... Imaginaos que ya tenemos este objeto y preguntamos cuál es su constructor. ¿Vale? Este objeto ¿Qué es? Un enemigo, ¿no? ¿Vale? Pero ahora nos lo hemos cargado. Nos hemos dicho este objeto que nos da create está vacío. ¿Vale? A este no le hemos hecho nada. Así que este sí que tiene el constructor. ¿Vale? Y el constructor de este está apuntando a la función nave. Así que cuando le preguntemos... Es decir, este estará vacío y este tendrá constructor. Aquí. Así que cuando le preguntemos por el constructor de este objeto aquí no está. Aquí no está. Aquí sí está. Y es nave. No es verdad. ¿Vale? Hay un error. ¿Vale? ¿O comprendéis eso? No es que no sea verdad. Es que no es coherente. ¿Vale? Así que se lo añadimos nosotros. ¿Vale? ¿Os acordáis que terminaba de buscar en cuanto lo encontraba? ¿Vale? Se lo añadimos nosotros apuntando a ese. ¿Vale? Y así ya sí que está bien. Lo vais a ver en el tema siguiente. No me voy a detener más aquí. ¿Vale? Lo vais a ver en el tema siguiente. ¿Lo entendéis? ¿Dudas? ¿No lo entendéis? ¿No? ¿Qué no entendéis? ¿No? A ver. Este enlace lo habéis entendido, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Venga. Este es el constructor de nave. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Fijaos lo que hace. Es muy fácil. Dentro de ship otra vez todo lo que es común. ¿Vale? Gráfico y posición. Ni siquiera disparar. Como uno dispara hacia arriba y otro dispara hacia abajo eso lo voy a sacar fuera. ¿Vale? Entonces, en el prototipo, en la API tenemos mover a la izquierda y mover a la derecha. ¿Vale? Todas las naves del juego, los enemigos y la nuestra se mueven a la izquierda y se mueven a la derecha. Y todas tendrán un gráfico y una posición. ¿Os acordáis? Vale. Vamos a ver cómo es específicamente el constructor de enemigo. ¿Vale? Vale. El constructor de enemigo le vamos a pedir primero que le pida a la nave que rellene el mismo objeto que yo estoy rellenando. ¿Vale? Eso es el equivalente a hacer esta flecha. ¿Vale? Le decimos mira usa la función ship como un método y pásale mi this el objeto que yo estoy rellenando cógelo tú primero con este gráfico y con esta posición y haz cosas. Haz las cosas que el constructor de nave haga. ¿Vale? Que ya hemos dicho que es ponerle el gráfico y la posición. ¿Os acordáis? ¿Se entiende hasta aquí? Vale. Y aparte como esto es un enemigo el enemigo acordaos que lleva una dirección actual que yo he inicializado a la derecha por ejemplo y una puntuación. ¿Vale? Bien. Y el aliado pues no estado la nave protagonista estado no añade nada. Así que lo único que tenemos que decirle es que coja que nave coja el objeto que yo tengo el que yo estoy construyendo y que lo rellene como a él le dé la gana. Yo no tengo que añadir nada más así que no hago nada más. Se acabó aquí. ¿Vale? Bien. Con esto el estado está hecho. Primero lo hace es decir esta parte está hecha. Primero ehm primero la nave rellena los rellena el estado propio de la nave y luego el enemigo rellena el estado propio del enemigo y el aliado hace lo mismo solo que en este caso no hace nada más. ¿Vale? y ahora con esto los atributos comunes y ahora la idea es tener eso ese esquema ¿Vale? Esto es exactamente lo mismo. Voy a ver si os lo puedo copiar en un sublime y lo veis. Control la idea es esta es bueno si accedo la idea es tener esta cadena de prototipos esta ¿Vale? ¿Lo comprendéis esto? Si accedo a score lo encontraré en el propio enemigo si accedo a advance lo encontraré en el API imaginaos que aquí pone API ¿Vale? En el API del enemigo y si intento acceder a move left lo encontraremos en el API ¿Vale? de la nave esta es la idea esto es lo que aún no está hecho pero esto lo habéis sacado vosotros solos ¿Vale? O sea esto es lo fácil Bueno de hecho esto es lo difícil y lo habéis sacado vosotros solos o sea que bien pues se hace igual hay que crear la cadena de prototipos manualmente ¿Cómo? Ah sí NMI Prototype esto enlaza ambas propiedades Prototype tal cual lo veis ahí NMI Prototype igual Object Create Ship Prototype ¿Vale? No se ven porque no se muestra el constructor pero el constructor debería ser distinto ¿Vale? Aquí NMI Prototype Constructor tendría que ser NMI y aquí va a ser Ship y eso está mal así que corregimos la propiedad constructor aquí y le añadimos el avanzar ¿Vale? ¿Comprendéis esto? Hemos creado el enlace acordaos que están vacíos los objetos cuando nos los da Object Create están vacíos así que si queremos colocar esto está vacío nos da esto pero si nos lo da nos lo da así ¿Vale? y ahora se lo ponemos eso es lo que hacemos con esto de aquí ¿Vale? ¿Vale? Y lo mismo lo vais a ver ahora compacto para el aliado Constructor es el aliado y aquí disparar pues dispara para abajo ¿Vale? Falta el otro disparar evidentemente entonces ahora podemos crear un enemigo como new enemy un aliado como new ally y comprobar algunas cosas por ejemplo que el prototipo del aliado es el prototipo del aliado ¿Vale? Que el prototipo del enemigo realmente esto se lee que el prototipo del enemigo es la propiedad prototype de la función enemy ¿Vale? Que el prototipo del aliado y el prototipo del enemigo no son iguales pero sus prototipos ¿Vale? Los prototipos de la propiedad prototipos que empieza a ser un trabalenguas esos sí son iguales ahora lo dibujo ¿Vale? Y que son iguales al prototipo de nave Esto lo tendréis que repasar No esperaba que lo tuvierais claro ya ¿Vale? Pero es importante que pasemos al siguiente tema Pero esto es lo que ha pasado Esto es ship Ship Prototype Esto es Enemy Prototype y esto es Ally Prototype ¿Vale? Y esto son las instancias Esto es un enemigo y una nave amiga Un enemigo el enemigo 1 y esto es la nave amiga 1 ¿Vale? Eso es lo que hay ¿Vale? Hay falta el estado evidentemente y las propiedades que tienen y demás ¿Vale? Esas son las propiedades constructoras Bueno de hecho aquí no perdón A ship a enemigo y a a las funciones ¿Vale? No a las propiedades a las funciones ¿Vale? Eso en Object Playground lo podéis ver Aprended a usar la página y se ve se ve con flechas tal cual Y la idea del polimorfismo es muy fácil Hay un hay un operador que se llama instance of y si comprobáis que el enemigo es una instancia de enemy os dirá que es verdadero y si la comprobáis con ship os dirá que es verdadero ¿Por qué? Porque adopta varias formas ¿No? Por herencia polimorfismo de herencia es el enemigo es en efecto un enemigo y es también una nave ¿Vale? Bien Fin del tema He hecho un repaso más largo de lo que yo esperaba El modelo de ejecución de Javascript Vale Javascript se engloba dentro de lo que se denominan lenguajes de programación asíncronos o no es que sea asíncrono como habéis visto cada instrucción ocurre justo después de la siguiente eso no cambia nada ¿Vale? pero es verdad que tiene mecanismos Javascript tiene mecanismos para que la programación asíncrona sea más fácil y en la versión siguiente de Javascript no en la siguiente que ya está en experimentación hay estructuras que hacen que la programación asíncrona sea muy muy fácil de escribir ¿Pero qué es la programación asíncrona? La programación asíncrona vosotros estáis acostumbrados a que si yo llamo a la función raíz cuadrada ¿Vale? la respuesta esté inmediatamente ahí o si no está inmediatamente si la función raíz cuadrada se tirara yo que sé un segundo y medio pues tendríais la máquina parada un segundo y medio calculando esa raíz cuadrada ¿Vale? y luego la tendríais en la programación asíncrona esto no funciona así vosotros pedís una tarea y dais una función o dais algún mecanismo de avísame cuando hayas terminado así que todas las funciones todas las ejecuciones todas las peticiones vuelven inmediatamente esta función raíz cuadrada volvería inmediatamente pero esta función raíz cuadrada os pediría que le dierais algún mecanismo para poder avisaros cuando hubiera terminado ¿Vale? en plan de ya está y eso y esa tarea podría producirse en paralelo o cuando el programa no estuviera haciendo nada ¿Vale? el caso es que en la programación asíncrona los valores no se tienen ya se tienen en un futuro indeterminado ¿Vale? eso es parte de la asincronía bien primero vamos a hablar dime ¿Puedes utilizar por ejemplo para yo no sé 5 segundos impulsar nada y dar un drop o cualquier cosa sí de hecho en el navegador la respuesta fácil es que en el navegador no hay threads ¿Vale? por tanto no hay programación en paralelo así que hay que aprovechar para hacer operaciones intensivas cuando el usuario no haga nada ¿Vale? entonces cuando el usuario no hace nada tú estás ahí por debajo haciendo tus cositas ¿Vale? cuando el usuario hace algo lo interrumpes y lo programas para después y cuando notas que el usuario deja de hacer cosas resumes esas tareas ¿Vale? entonces como no sabes cuando el usuario va a interactuar contigo tus tareas se convierten en una serie de tareas asíncronas ¿Vale? Bien ¿Sabéis lo que es el ámbito de una función? Bueno el ámbito de una función es la porción del código donde esa variable puede utilizarse ¿Vale? fuera de ella la variable no existe y tenéis que pensar en la variable como un espacio de la memoria ¿Vale? En el programa tiene un nombre ¿Ok? Pero tenéis que pensar en él como un espacio de la memoria ¿Vale? ¿Por qué? En Javascript solo hay un ámbito que es la función es decir lo que escribáis dentro de la función está disponible para toda la función ¿Vale? Vamos a verlo Esto es una función y esto de aquí aquí es un scope es un ámbito ¿Vale? Y esto es otra función distinta y de aquí aquí es otra ¿Vale? Por tanto este texto y este texto aunque tengan el mismo nombre son distintos ¿Vale? Porque están en ámbitos distintos ¿Comprendido? Así que esto es una variable text una variable que se llama text un espacio en memoria y este es otro distinto ¿Comprendido? las funciones en Javascript pueden anidarse y eso nos sirve Eso nos sirve para hacer esto ¿Os acordáis que las funciones se podían pasar como parámetros ¿No? porque son datos ¿Vale? Eso lo tenéis explicado en el último ejercicio del laboratorio del día anterior ¿Vale? Entonces existe filter la función filter que le pasa esta función a todos los elementos de una lista y cuando devuelva true lo mete en una lista nueva y os devuelve esa lista ¿Vale? Lo filtra y te devuelve aquellos elementos para los que esta función devuelve true ¿Vale? Entonces esto dice bueno dame los pares esto mira si es par y dice bueno pues coge la lista y filtrala dándome los pares Pues como veis esta función se puede meter dentro ¿Vale? No hay ningún problema y esto se usa bastante cuando tienes pequeñas funciones auxiliares ¿Vale? Y entonces si le digo get even de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pues me devuelve 2, 4, 6 ¿Vale? Pero vamos lo importante aquí es que esta función y por tanto este scope está dentro de esta función y por tanto de este scope ¿Vale? No es lo mismo que llamar a las funciones Esto es puramente visual Si las llaves están la llave de apertura y la de cierre y la de apertura y la de cierre están en sitios distintos si no se solapan no se dice que un ámbito está dentro del otro ¿Vale? De hecho no se pueden solapar estarían mal emparejadas o están totalmente fuera o son totalmente disjuntas o una contiene a la otra ¿Vale? No hay otra posibilidad La función es par ¿Cómo saca los elementos de la lista? ¿Recorre la lista directamente? La lista esta función decide llamar a esta pasándole los elementos uno a uno ¿Vale? Eso lo hace javascript ¿Vale? Si con ámbitos distintos pero solapados ¿Vale? Introducimos una nueva variable esta gracias a usar var esta es una variable text distinta ¿Vale? Con esta introducimos con esta abrimos un hueco en memoria para meter esta frase y con esto con var text abrimos otro hueco en memoria para meter esta frase ¿Vale? var abre los huecos y luego te da el nombre que tú quieras para referirte a ese hueco ¿Vale? Así que esto abre dos huecos ¿Correcto? Y el saludo es correcto ¿Vale? Bien ¿Qué ocurre si quitamos var? ¿O qué creéis que pasa si quitamos var? ¿Qué creéis que va a salir? Solo tenemos cuatro posibilidades ¿No? O sale así Hola humano soy ciltoid del omnisciente o sale al revés o salen los dos gritting humans o salen los dos soy ciltoid ¿Cuál creéis que va a salir? Vamos vamos uno por uno ¿Quién cree que va a salir este? ¿El de I'm ciltoid? Dos veces ¿Quién cree que va a salir el gritting humans? Dos veces ¿Quién cree que va a salir correctamente? Dos veces No, dos veces no ¿Quién cree que va a salir correctamente? Ya veo ya ¿Y quién cree que va a salir al revés desordenado? ¿Quién cree Pues no muy mal necesito más decisión Vamos a ejecutarlo mentalmente Aquí ¿Qué va a pasar? Abrimos un hueco y le metemos a I'm ciltoid de Omnistian ¿Vale? ¿Correcto? Bien No Ahora definimos una función no estamos haciendo nada no la estamos llamando la estamos definiendo está ahí punto ya está ¿Ok? ¿Lo veis? ¿No? O sea no estamos ejecutando el cursor esto es nuestro contador de programa estamos aquí ahora estamos aquí aquí abrimos un hueco y metemos esa frase aquí abrimos otro hueco y metemos esta función ¿Vale? Y ahora llamamos a esa función así que de aquí saltamos a aquí ¿Vale? Llamamos a la función y de aquí saltamos a aquí ¿Vale? Vamos a suponer que var no está ¿Vale? Así que asignamos text a esto y llamamos a console.log ¿Vale? Hasta aquí hasta aquí ¿Qué va a salir por pantalla? Bien perfecto así que eso ya nos da la posibilidad de quitar dos opciones ¿Vale? Entonces ahora ¿Qué va a salir? ¿Quién cree que va a salir? Greeting humans Greeting humans ¿Y quién cree que va a salir? Greeting humans a un ciltoid de omniscient ¿Vale? Vamos a ver qué sale Bueno premio para los Greeting humans Greeting humans ¿Vale? Tiene sentido porque como esto no abre un nuevo hueco se refiere a la misma que antes Chicos celebradlo fuera por favor Como aquí hemos sobrescrito lo que había aquí el cursor ya no volverá a pasar nunca por aquí ¿Vale? Entonces primero teníamos esto abrimos hueco ponemos a infiltoid de omniscient abrimos un hueco para greetings metemos greetings llamamos a greetings sustituimos lo que hubiera en el hueco de text por greetings human imprimimos eso salimos de la función y volvemos a imprimir lo que hubiera en el hueco text que era greetings human ¿Ok? ¿Ha quedado claro? ¿Aquellos que levantaron la mano a la segunda opción ¿Ha quedado claro? Ah, vale lo he dicho un par de veces no pasa nada si era eso por lo que dijiste que sí entonces está perfecto entonces el razonamiento está bien ¿Vale? Vale Hosting esto es una cosa muy tonta que tiene Javascript que es que el izado pero yo lo prefiero llamar alzado que es que para Javascript esto ¿Veis? ¿Dónde está el var? Por cierto insisto el único scope que existe es la función así que esto aunque sean llaves no es scope ¿Vale? No es scope esta variable estará disponible de arriba a abajo y dices bueno entonces parece como que el 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 intérprete de Javascript como que se pega dos pasadas ¿No? porque si si tiene que saber cuál es el scope y para eso tiene que encontrar la apertura y el cierre parece como que se pega dos pasadas una para las variables para saber dónde están disponibles y otra ya por fin para ejecutar el programa y es verdad hace dos ¿Vale? Entonces esto de aquí es para Javascript lo mismo que esto es lo mismo que esto ¿Vale? las alza pero ojo solo alza el abrir hueco ¿Vale? no alza la asignación solo alza la declaración de la variable no la asignación la asignación se mantiene donde está ¿Vale? esto en el caso de variables en el caso de funciones se sube todo ¿Vale? todo la declaración o sea el nombre y la definición completa esto permite esto desemboca en un comportamiento un poco extraño que es este cuando llame a F ¿Vale? cuando le dé a Enter ¿Qué va a salir? ¿Qué significa nada? ¿Undefined? ¿Undefined? correcto porque si lo volvéis a transformar esto es como si este var i estuviera aquí arriba ¿Vale? con punto y coma y aquí hubiera un i igual a 5 eso es la primera pasada ¡Hala! ya está transformado y ahora en la segunda que empieza a ejecutar tendríais var i abro un hueco ¿Qué tiene dentro? Nada ¿Andefined? Nada hago el console.log i ¿Andefined? y ahora por fin hago el i igual a 5 ¿Vale? pero si en vez de esto hago esto ¿Ahora qué va a pasar? en una del comentario eso es para después pero va a pasar pensad una cosa javascript no se compila ¿Vale? así que lo que pueda salir mal esto es uno de los de los puntos donde se critica mogollón a javascript y es cierto lo que pueda salir mal saldrá mal en producción ¿Vale? porque no hay compilación es en la primera pasada de la ejecución se da cuenta de que no está declarado en la primera pasada de la ejecución ¿Vale? no en la compilación porque no hay ¿Vale? en el caso de una función es donde se rompe la regla aquí esto en el caso de una función se alza todo ¿Vale? todo el bloque así que esto funciona ¿Vale? y esto permite un estilo muy bonito de programación que lo leeréis si os leís un libro que se llama Clean Code donde se os enseñan para java hay que adaptarlas técnicas para escribir código limpio y os dirán no lo llenéis todo de comentarios ¿Vale? que se lea por el código que el código se auto explique y entonces parte de eso es que si se pueden definir las funciones después mejor porque entonces yo leo hasta aquí ¿Vale? yo voy leyendo de arriba a abajo y leo dame los pares y leo filtra la lista si es par pues es evidente ya lo que hace si algo sale mal o yo ya me puedo imaginar que hace si algo sale mal puedo irme a is even y ver como estáis calculando el hecho de que un elemento sea par pero yo me puedo detener de leer aquí entonces las funciones auxiliares si son lo suficientemente cortas específicas y tienen un nombre apropiado no necesito leérmelas evidentemente si algo funciona mal ya bajo a ese nivel ¿Vale? Muy bien pues eso es el hoisting Closures Este es uno de mis ejemplos preferidos espero que me dé tiempo a contarlo ¿Vale? Y es el siguiente Además es el ejemplo más rolero Pero bueno vamos a empezar por aquí Vale Aquí necesito una dosis de atención Sé que estamos a 10 minutos escasos de acabar y que mañana es fiesta pero necesito vuestra atención ¿Vale? Esto es bastante importante y si no me comeré un poco de laboratorio del próximo día Vale Build Function Esto es una función y hemos dicho que las funciones son datos ¿Vale? Datos Así que igual que las podemos pasar como parámetro podemos devolverlas ¿Vale? Podemos crear funciones y devolverlas para ejecutarlas luego Eso lo entendemos Entendemos el concepto en plan de es muy fácil es como si yo le pido a uno de vosotros que me explique cómo salgo desde aquí de la facultad ¿Vale? y me lo pone en un papel y me da el papel Ha generado una función y me la ha dado Ya me la leeré al final de la clase ¿Vale? Cuando me tenga que ir ¿Entendéis eso? Vale Bien Imaginaos esta función Esta función devuelve otra función que devolverá a 42 cuando la llamemos ¿Vale? Y ahora llamo a f perdón llamo a build Function y el resultado lo meto en f y llamo a build Function y el resultado lo meto en g El tipo de f que es el tipo de esto es Función y el tipo de g que es el tipo de esto es Función ¿Vale? Hasta ahí sin sorpresas Y además era como el modo ineficiente de los constructores como cuando los creábamos dos veces ¿Vale? Y por tanto f es distinto de g ¿Vale? Claro porque se abre un hueco de memoria cada vez que se encuentra Function ¿Vale? Así que otra vez el dedo contador de programa ¿Vale? Pasamos por aquí abrimos el hueco para build Function Perfecto pero para build Function Venimos aquí llamamos a build Function Llegamos aquí abrimos el hueco para una función que no tiene nombre ¿Vale? Abrimos el hueco para esa función anónima y luego el contenido de eso lo metemos en f de hecho abrimos el hueco para f ¿Vale? Llegamos aquí abrimos el hueco para la función y luego en virtud de la igualdad de la asignación pues cogemos ese contenido y se lo pasamos aquí ¿Vale? Con este hacemos tres cuartos de lo mismo pero el contador de programa vuelve a pasar por aquí luego es como si os pidiera lo mismo dos veces a la misma persona le digo ¿Me das las instrucciones para salir de 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 la facultad? Sí, toma ¿Me das las instrucciones para salir de la facultad? Ya te las he dado ya pero te las pido otra vez ¿Vale? Entonces las hace y me da y quedo con dos papeles dos papeles que tienen escritos lo mismo pero que no son el mismo papel ¿Comprendido? ¿Vale? Bien esto por sí solo es muy tonto ¿Vale? Por sí solo es muy tonto pero ¿Os acordáis de los scopes sanidad 2 ¿Vale? Pues considerad esto ¡Hala! No sé qué ha pasado ¡Hala! No sé qué ha pasado en esta función Nuevo dado ¿Vale? Fijaos lo que lo que devuelve Este rollo de aquí dice es muy fácil Random da un número entre el 0 y el 1 el 1 no incluido ¿Vale? O sea entre el 0 y el 0,999999 ¿Vale? Así que primero lo escalo ¿No? Digo voy a crear un dado de 6 caras pues primero lo escalo en vez del 0 al 1 que me lo dé del 0 al 6 el 6 no incluido ¿Vale? Entonces me dará del 0 al 5,999999 ¿Vale? Ahora le quito la parte decimal Entonces solo me puede dar 0, 1, 2, 3, 4, 5 No hay más ¿Vale? Y como la escala ahora son 6 valores pero como es un poco raro 1 para un dado lo corrijo todo sumándole 1 y ya está del 1 al 6 ¿Vale? No solo de dados este es el generador típico de números aleatorios ¿Vale? De números aleatorios enteros en rangos ¿Cómo? En principio saldría del 0 al 5 así que le sumo a 1 todo y ya está ¿Vale? Bien como este nombre está dentro de este scope y las funciones retienen el scope esto es una cosa nueva esto es el closure ¿Vale? Las funciones retienen el acceso a los ámbitos superiores a los ámbitos que le rodean ¿Vale? Esta función hace referencia a este dato y entonces dos llamadas como D100 y D20 darán por supuesto funciones distintas con el mismo contenido textual porque esto no está modificando lo que se lee pero cuando se acceda van a acceder a regiones distintas de la memoria y una va a contener un size igual a 100 y otro va a contener un size igual a 20 así que esta función final cambia ¿Vale? Vamos a verlo en memoria Como no llego vais a acceder vosotros de contador de programa entonces la primera instrucción es ese function new dice ¿No? ¿Vale? 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 Gracias. 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 Gracias.